¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues miren, lo primordial es decirles qué pasó, por qué me ausenté tanto de mis redes sociales un tiempo, pues por la principal razón fue que tuve un accidente, tuve un accidente en moto, a mi percepción no fue algo grave, pudo haber sido mucho peor, yo siempre pienso como positivo, como que el día que me accidenté fue yendo a dejar a mi novia, bueno les voy a contar toda la historia desde el inicio para que no nos hagamos bolas, el día viernes 26 de, jueves viernes 26 de noviembre llevo yo a mi novia al gimnasio, vamos a entrenar, todo normal, todo como si nada, o sea un día normal y saliendo del gimnasio pues yo la llevo a su casa, ella no vive tan lejos de mi casa, yo no necesitaba o no se me hizo como necesario un equipo de protección tan grande, porque tengo una chamarra de moto, tengo mis unos guantes, guantes se llevaba, tengo chamarra de moto, tengo unos guantes, tengo un casco de fibra de carbono, tengo unas rodilleras y demás equipo para la motocicleta, al yo ir a un, a una distancia tan cerca, relativamente cerca, pues se me hace fácil llevarme un casco más sencillo, un poquito más cómodo, no tan apretado, no tan difícil de poner, de los que se abren no recuerdo su nombre ahorita, pero el completo es el integral y el otro es abatible, casco abatible, pues llevaba yo un casco abatible, una marca barata, relativamente el casquito costó creo que 1500, 1600, por ahí así, bueno, llevaba puesto un casco y llevaba unos guantes, el chiste es que salimos del gimnasio, ella llevaba su casco, su chamarra, todo llevaba su equipo de protección, la llevo a su casa y al momento de irnos a su casa, pues la dejo en su casa, todo bien, todo normal, eran como las 9 de la noche, 9 y media, y de ahí me, pues me regreso para mi casa y acelero, por su colonia hay muchos perros, que es muy común en todas estas colonias que siempre hay perros en la calle, pues ya acelero, no iba yo nada rápido, tengo el video, ahorita se los voy a mostrar, acelero para irme a mi casa y se me hace fácil acelerar como para esquivar a los perros, porque tenía yo unos perros atrás, hagan de cuenta que su casa está aquí, acá hay perros y para allá, que es la salida, hay perros, entonces yo por esquivar estos perros de aquí, para que no me mordieran, no me hicieran nada, al momento que me empiezan a ladrar, yo acelero, me voy derecho y de este lado me salen otros dos perros, me sale uno, lo esquivo y me sale otro y se me va directo a la llanta, entonces lo que hace el perro es que me como que, no sé si han visto o les ha ladrado un perro en el carro, que se les pone como enfrente, que va como enfrente ladrándoles así como de espaldas, pues así me quería hacer este, no sé, el chiste es que de la velocidad en la que salió porque salió súper rápido, ni siquiera me dio tiempo ni de frenar ni de nada, obviamente que los que manejan motos sabrán que el tiempo de frenado o la distancia de frenado de una moto no es igual a la de un carro eso tenganlo presente, los que no saben conducir moto o no han conducido moto, es mucho más larga la distancia que se necesita de frenado de una moto a la de un carro, porque los frenos tienen diferente forma, porque tienen diferente agarre, porque algunos no traen ABS, frenos ABS que son como vibraciones que detienen un poquito más seguro la llanta, si tú vas en moto y te frenas como en un carro, te amarras, lo primordial es que te vas a caer, o sea, no hay de otro al momento que tu llanta se amarre, se va a patinar y te vas a caer, porque viene solamente en un vehículo de dos ruedas, no es como en un carro, que en el carro, pues como quiera, son cuatro ruedas independientemente si tú te frenas y te amarras al carro, el carro se va a patinar pero a ti no te va a pasar nada, o sea, de un susto no va a pasar, y en moto sí, en moto es muy probable que te caigas, y pues o sea, te vas a pegar de todos modos, de cualquier forma, si vas en moto y te amarras a los frenos, te vas a caer sí o sí eso es un hecho, el chiste es que ya venía yo y se me avienta el perro a la llanta y no sé si me quiso ladrar como les digo, como que te ladran de reversa o no sé el chiste es que yo por la velocidad que vengo, por la velocidad que viene él, que realmente la velocidad es mínima, porque de la casa de ella a donde tuve el percance es una distancia muy corta, como de 30 metros, el chiste es que se me avienta el perro, se me mete a la llanta, yo lo paso por encima es un perro grande, y al momento de pasarlo por encima hagan de cuenta que esté el perro la moto, lo paso por encima y al momento de caer, hay un vado o sea, como una hundición en la calle como un tope a la inversa entonces al momento de caer, cae mi llanta a la delantera en ese vado, lo que hace que mi moto me haga esto y me avienta, entonces yo no sé ni, le digo a mi novia que yo no tengo ni idea ni que hice, según yo no me solteo, o sea, el primer golpe lo recibí con la cara lo recibí con el casco de este lado porque de este lado el casco está roto y ya de ahí yo no sé ni qué pasó con la cara ni qué pasó con el casco ni nada ni siquiera yo sabía que había volado tantos metros ya hice la cuenta del lugar donde está mi sangre ahorita les voy a enseñar también un vídeo donde está mi sangre y del lugar de donde me caí y son 13, 14 metros aproximadamente que me patiné en el suelo entre giros, entre lo que sea volé como 14 metros y pues ya, al momento que me caigo en el vídeo se nota como me paro así súper rápido porque le digo a mi novia que apliqué la de que cuando, no sé si les ha pasado que obviamente les ha pasado porque a todos nos ha pasado que te caes en algún lado y te paras súper rápido como para ver así como de no me veo nadie, estoy bien, estoy normal no pasa nada y sigues tu camino normal el chiste es que yo me caigo y yo me paro así como de ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? nadie me vio pero era mucho más grave yo creí que era solamente una caída una raspada y tal pero no, o sea al momento de quitarme el casco en el vídeo se nota como me toco la cara con el guante y veo el guante y lo veo lleno de sangre y pues ya ahí ahí dije ¿sabes qué? esto no es algo pues pequeño yo no sabía ni cómo tenía la cara o sea, así se los digo ni siquiera me había percatado de nada no tenía ida de nada simplemente me caí me levanté me quité el casco me vi sangre y dije chin, esto no es sangre de una herida chiquita entonces lo que hago es levantar la moto y llevármela arrastrando a la casa de mi novia salieron los vecinos por el golpe y tal y me ayudaron a tocarle a su casa sale ella y le digo oye mi amor me caí y pues ya se imagina la cara ¿no? la cara de la pareja toda espantada así como si le fuera a dar un infarto también salió mi suegra y este pues ya me abrieron me dijeron entra y luego luego me abrieron este la puerta me abrieron el saguán porque no tenían las llaves de la puerta ya habían cerrado con chapa les digo ya era tarde entro por el saguán y me ve ella y o sea yo noto su cara de preocupación la de ella la de mi suegra y me quedé así como de o sea neta es tan grave y le digo oye ¿dónde me enjuago? y hasta jugando le dije me enjuago aquí en tu patio con una manguera el chiste es que ya entro a su baño y abro las llaves del lavabo lo normal empiezo a lavarme las manos porque traía un poquito de tierra que quieras o no se me metió en el guante un poco que gracias a Dios no me pasó nada en las manos los guantes me cubrieron absolutamente de todo entro al baño me empiezo a llenar las manos de agua y pues como una persona normal que eso creo yo pues me empiezo a tallar la cara agarro agua así en mis manos y me empiezo a tallar y mi novia se queda así como de ¿por qué haces eso? ¿no? porque traía yo una herida grande y yo ni siquiera lo sabía y me empiezo a tallar termino de tallarme y veo que esta cae o sea demasiada sangre y ella atrás de su baño tiene un espejo entonces yo volteo y me veo la cara y le digo a ella oye tengo un hoyo porque tenía aquí todo o sea no les puedo enseñar las fotos porque me dijo una amiga de YouTube que YouTube no permite las fotos así tan estruendosas por así decirlo pero si es tan criminal o sea me abrí aquí todo esto aquí está el golpe ahorita se los muestro más a detalle el chiste es que me asomo en el espejo y le hago así le digo es un hoyo y me di y le hace así su cara así como de chin y mi suegra también le dije tengo un hoyo y se volteó mejor dijo creo que sí y no me hizo caso porque estaba ya muy espantada y no solo era un hoyo yo me había notado solo el hoyo de aquí pero no era el hoyo de aquí o sea tenía tres hoyos sí me encantaría mostrarles la foto pero sí no puedo pero miren les voy a enseñar la cicatriz ahí se ve sí ahí se ve miren es me la voy a señalar con las lentes de hecho incluso hasta tengo el ojo abierto ya vieron jalado aquí está una cicatriz que venía desde aquí jala aquí jala aquí todo esto hasta acá esa es una una toda esta hasta aquí otra que es desde aquí todo esto hasta aquí y otra que es esta desde aquí hasta aquí inclusive ahorita casi no se nota o sea lo ves y dices pues x no estuvo tan mal les voy a enseñar unas fotos de la recuperación eso yo creo que ya lo puedo mostrar no o sea me peleé toda la cara hasta acá miren todavía tengo por eso no me puedo rasurar porque pues tengo todo lastimado aquí ya no tanto pero todavía aquí también tenía un poco de este lado en el brazo pero ya se me quitó la del brazo ahí se nota sí mira ahí se nota en las rodillas también tenía pero o sea cositas bien leves de que bien poquito pero pasó el chiste es que ya entre la la preocupación y todo me da una toalla me la pongo y me dice vamos al hospital y yo pues dije sí vámonos o sea porque ya vi el hoyo en la cara y solo había visto uno tenía tres los de arriba no los noté y me dice vámonos al hospital y ya entre la euforia de que sacaron los carros y me iban a llevar al hospital este recuerdo que aseguré la moto y entonces le digo no espérate la moto tiene seguro y dice sí es cierto y luego luego le digo mira en mi mochila están los papeleos el papel todo esto vamos a marcarle al seguro porque pues está mal o sea fue algo peligroso y pues yo creo que lo va a cubrir el chiste es que le marcamos a la aseguradora ella me ayudó bastante porque yo tenía un ojo completamente cerrado de toda la sangre neta que no me dejaba de salir sangre y yo tenía la toalla en la cara o sea y con un ojo realmente no no mides tanto pues o sea tenía una mano ocupada y tenía un ojo nada más y le dije sabes que tú ayúdame con todo yo me quiero sentar este me senté en el carro ella gracias a dios me ayudó con el celular me ayudó con el con la aseguradora le marcó y se hicieron todo yo ni veía pasar el tiempo o sea yo nada más estaba con el trapo en la cara esperando a ver qué pasaba porque yo no sabía qué iba a pasar el chiste es que pasó el tiempo llegó la aseguradora y me dijo sabes qué o sea desde que llegó el chavo y me vio le hizo así como de y ya saben o sea siempre un hombre trata de minimizar las heridas cuando yo siempre me lastimo es como de no pasó nada y la gente dice como de ah sí pasó o sea si te lastimaste feo o si te caíste feo pero uno lo minimiza siempre siempre o al menos yo lo hago y llega el del seguro y le digo pero no es tan grave o sí y le enseño y me quito la toalla y le hace cara así de que y dice no sí está fuerte y pues o sea todos me estaban diciendo que la herida estaba fuerte y ya fue como que me empecé yo a preocupar un poco porque dije chin o sea es un lío esto no sabía cuánto tiempo iba a pasar qué iba a pasar conmigo al futuro estaba yo como un poquito ya espantado y pues ya me dice el chico del seguro me dice ¿sabes qué? vete acá tal lado te doy tu pase médico y vete al hospital pero ya porque sí está mal entonces ya mi suegra que me lleva al hospital junto con mi novia llegamos al hospital mi novia entró conmigo mi suegra nos esperó afuera y yo dije pues voy a entrar me van a coser y nos vamos ¿no? o sea espero que no tarde mucho porque mi suegra está sola afuera pero no o sea llego a urgencias me dicen ¿sabes qué? siéntate le vamos a llamar un cirujano plástico y yo así ¿de qué? que como que un cirujano plástico y ya fue cuando ya me empecé a espantar un poco más y ya dije como de tranquilo no pasa nada no pasa nada el chiste es que mis papás estaban en una fiesta ¿no? y me dice mi novia vamos a marcarle a tus papás le digo no, no, no no los quiero decir porque pues los voy a preocupar y aparte están en una fiesta qué mala onda que estés en una fiesta y que te vayan a sacar y que tengan ¿sabes qué? tu hijo está mal o sea así no quería yo hacer algo tan grande porque en mi subconsciente o inconscientemente estaba yo queriendo seguir haciendo el problema leve pero no lo era leve o sea yo no entendía que el problema no era leve pero yo me seguía retroalimentando haciéndome pensar que el problema realmente era leve cuando no lo era el chiste es que le dije a mi novia no le marques a nadie o sea a nadie me dijo a tus amigos siquiera le dije mira si quieres márcale a una hermana que ella no fue no fue a la fiesta le dije márcale a ella y que ella está enterada y ya es todo no necesitamos a nadie más el chiste es que no me hizo caso gracias a Dios que no me hizo caso porque pues también es una imprudencia que yo no le quiero avisar a mi familia que estaba yo en el hospital internado y les avisó le avisó a mi mamá llegó el cirujano plástico me vio me dijo sabes qué mira tienes tres heridas profundas y se te ve el cráneo y yo así de que o sea como y me dijo si se te ve el cráneo y dije no manches y ya luego luego me pasaron a rayos médicos a rayos x perdón me pasaron a rayos x me sacaron una tomografía estaba yo bien de todo que era como lo importante que no tuviera yo repercusiones en la cabeza en el cuerpo algo roto nada estaba yo entero el chiste es que me di sabes qué te vamos a operar vas a pasar a cirugía a las 6 y media de la mañana y eran como las 10 y media de la noche más o menos y pues ya me dijeron te vamos a asignar un cuarto te subes con tu pareja y no pasa nada a las 6 y media de la mañana entras a cirugía y pues ya saben uno duerme con el miedo de ching qué va a pasar a mí nunca me habían operado nada a la fecha bueno ahorita ya se podría decir que tengo una cirugía pero es la única o sea nunca había tenido yo algo ni entrado al hospital ni nada una vez me torcí el tobillo pero fue algo en una carrera súper tranquila que ya si quieren después les hago como que la la anécdota también en vídeo también estuvo muy muy chistosa porque fue una carrera de 50 kilómetros y me lesioné como en el kilómetro 15 por ahí así y ya los demás los corrí así todo lastimado pero ese es otro vídeo el chiste es que ya me pasan a mi cuarto mi novia la traté de calmar ah no miento antes de que entrara yo a mi cuarto llego mi mamá llega mi mamá y este pues ya se imaginan a la mamá siempre la mamá de nosotros como que siempre se preocupa mucho por todo creo que todas las mamás se preocupan y más si ven a un hijo en el hospital pues muchísimo más el chiste es que llega mi mamá como 10 minutos antes de que llegara mi mamá me dice mi novia ¿sabes qué? le avisé a tu mamá y ya le dije ¿por qué lo hiciste? la vas a espantar y todo pero fue lo mejor o sea lo que hizo fue lo mejor yo les recomiendo que si están en mi punto llegan a tener un percance un accidente neta siempre avisen a sus familiares porque es algo muy peligroso que ustedes estén en un o sea que su salud esté en un pendiendo de un hilo y que ustedes sean como tan egoístas para no avisarle a su familia es algo que no les recomiendo que hagan yo lo quería hacer porque pues se me hizo fácil les digo lo estaba viendo fácil todo pero no era fácil el chiste es que llega mi mamá y ya se imaginan ¿no? llegó con la voz temblando ¿cómo estás? y todo y que se suelta a llorar y le dije a ver cálmate estoy bien estoy sano no me pasó nada lo que yo le decía yo a mi novia mira estate tranquila no me rompí nada no me pasó nada no quedé inconsciente no tengo nada de repercusiones en la cabeza en el cuerpo le digo es una herida física que se ve en la cara no me importa en lo absoluto una cicatriz le digo al contrario me va a hacer hasta ver rudo y yo lo estaba tomando juego realmente siempre hay que ver como que el lado positivo de las cosas ¿no? y el chiste es que pues ya llegó mi mamá se calmó me escuchó me vio supo que estaba yo bien se tranquilizó le dije vete a descansar que se quede Karen Karen es mi novia que se quede Karen conmigo y pues sin problema tú ve a descansar y no pues o sea no la podía yo tener en el hospital toda vestida de de gala con su o sea con su vestido largo porque fue creo que una boda o sea no podía estar así mi papá estaba afuera y no era un caos el chiste es que ya me dan habitación paso con mi novia nos dormimos pasó el rato y llegan y me despiertan ¿sabes qué? ya vas a entrar a cirugía y ahí fue cuando ya me espanté porque les digo yo nunca había entrado a cirugía yo tenía miedo de que me cosieran y digo no no iba a ser el caso ¿no? creo que no iba a ser el caso pero de que yo estuviera viendo todo ¿no? y le dije al doctor oiga este me van a dormir ¿verdad? y me dijo si te vamos a dormir anestesia general y todo ya saben que la anestesia general también a veces es peligrosa así que yo estaba como nervioso ¿no? y inclusive el día que fuimos al gimnasio o sea no traía yo nada de ganas y le dije a mi no me voy a comprar un Red Bull me compré un Red Bull me lo tomé y traía yo el Red Bull adentro y ya saben o sea han pasado tantas situaciones de que atletas por tomar cosas fallecen cuando les ponen anestesia y pues yo me espanté y le dije al doctor ¿sabe qué? tomé un Red Bull o sea como que mi falta de mi carta de presentación fue me llamo Enrique Campos me caí y tomé un Red Bull porque tenía yo miedo de que iba a pasar ¿no? en la ignorancia no conoces y no sabes que puede pasar el chiste es que paso a cirugía me dejan como que ahí sentado le dicen a mi novia algo que le quieras decir y yo así de no manches no me digas nada porque voy a salir de acá o sea sí me preocupé la neta sí me empecé a poner nervioso y le dije a mi mamá que me puse a rezar de casi toda la Biblia y ya estaba yo solo estaba yo ahí y ya me dijeron que me iban a pasar me pasaron con un cuarto que estaba bien frío y me empezaron a dar este me empezaron a dar a oler algo no me acuerdo qué era bueno el chiste es que como que me empecé a desguanzar y ya me dijeron ¿te vas a marear? y yo así de no, no me he mareado ¿ya estás mareado? no ya cuando ni me preguntó le digo Doc ya me estoy mareando y ya que agarra la máscara este de oxígeno creo es y me la pone y pues ya o sea no recuerdo absolutamente nada gracias a Dios que no lo recuerdo porque se me pasó súper rápido el doctor me dijo que iba a hacer una cirugía de una hora dice que fue como de cuatro horas porque se complicó un poco que él me cosió desde adentro o sea perdí todas las capas de piel a vidas y por haber me llegó la es como les digo la abertura hasta el cráneo o sea el que me veía el cráneo y él me cosió desde la primer capa desde la más interna hasta afuera por eso fue que fue tan tardado me dijo también que perdí como mucha parte del párpado de estas partes y por eso es que me jaló el ojo miren como les digo traigo el ojo un poco un poco jalado hacia acá ya vieron terminó terminó la cirugía todo bien abrí los ojos y ahí estaba mi ángel de la guarda mi novia pues luego luego me abrazó me dijo que como estaba le dije que bien que no había pasado nada yo muy tranquilo de la vida fue eso la cirugía fue el sí me accidenté el viernes porque la cirugía fue el sábado a las seis y media de la mañana el chiste es que ya estuve todo el sábado muy cansado porque me dormía me despertaba me dormía me despertaba el domingo ahí estuve lunes martes no recuerdo cuántos ya estuve creo que sí una semana el chiste es que estuve la semana y ya le dije a mi mamá sabes que ya sácame de acá porque ya uno sabe cómo se siente en el hospital no está nada cómodo se siente como que la presión de que estás ahí y que el hospital fue muy bueno fue el hospital UPAEP y o sea yo me sentía en un hotel porque no era como pues que en el seguro que estás al lado de muchos enfermos y que luego ni cuarto tienes o sea un caos no yo estaba gracias a Dios estaba bien atendido y pues nada no había ningún problema simplemente yo me quería ir a casa porque pues no es lo mismo que estés ahí en el seguro pasando hambre pasando como que estés solo gracias a Dios no estuve solo en ningún momento siempre estuvo mi novia mi mejor amigo mis hermanas mi mamá siempre estuvo alguien conmigo nunca estuve solo pero sí no es lo mismo estar en casa ¿no? el chiste es que salgo yo salgo yo del hospital me vine a casa empecé aquí la recuperación este hablé con mi tío que es doctor y él me empezó a ayudar me dijo sabes que tómate esto tómate aquello hablé para la llamada de quitada de puntos y el doctor me hizo cita muy amable empecé a evolucionar les voy a dejar unas fotos de cómo empezó empezó mi cambio realmente mi cambio fue muy muy rápido y fue es bastante notorio se ve luego luego la evolución y lo rápido que avancé o sea yo no creí que iba a avanzar tan rápido realmente porque pues la herida era grave yo dije o sea no voy a hacer nada todo el mes de diciembre y gracias a Dios ya estamos a 24 que estoy grabando este video y ya llevo yendo al gimnasio tres días o sea yo creí que me iba a perder todo diciembre que no iba a comer bien en navidad o sea pasó la boda de mi hermana y me llevaron que mi filetito o sea no tuve o sea me accidento y la boda de mi hermana era en dos semanas imagínense casi casi no voy a su boda pues si pasó este les digo mi evolución fue bastante rápida me cuidé yo muchísimo mi hermana me ayudó demasiado con las comidas ella se paraba temprano me hacía de comer me lo subía a mi cuarto cuando ya empezaba yo a moverme ya más pues ya bajaba yo pero ella ya me hacía la comida ya me tenía mi comida a mis horas me cuidó como si fuera una doctora eso sí estoy muy agradecido con ella con todos los que estuvieron como en mi proceso estoy muy agradecido a nadie yo le quise decir o sea nada más lo supo como que mi núcleo de familia mi mejor amigo mi otro mejor amigo pero nadie más no le dije a nadie más porque no soy de que hay muchas personas que las conocerán que se toman su foto del suero y pues ya estamos aquí saliendo adelante o ya un poquito mejor como diría Franco Escamilla pero no o sea yo no soy así no me gusta llamar la atención de ese tipo de formas y tampoco preocupar porque a veces no es más preocupación también es mucho morbo de la gente como de que ah que le pasó y estará bien chín se deformó se desfiguró salen los chismes sale el morbo y eso es lo que a mí nunca me ha gustado estar en chismes ni alimentar un morbo ni nada pero pues les quería platicar mi anécdota más que nada para que también si tú eres motociclista tienes un familiar motociclista no se claven de que las motos son peligrosas porque sí es más probable que te pase algo más feo en una moto que en un carro pero o sea todo depende mucho también de ti como conductor yo he visto muchos motociclistas que van por los carriles como locos que van acelerando a tope que se vuelan los topes que se pasan el alto o sea infinidad de motociclistas malos porque no se le puede llamar un motociclista a una persona así que ni siquiera trae casco que ni siquiera trae licencia ni trae placas ni nada y pues no realmente esos motociclistas nos dan mucha mala fama a los que nos gustan las motos de adeberas a los que nos cuidamos de adeberas porque yo me cuido demasiado andando en moto respeto la velocidad respeto las calles respeto los carriles a los otros automovilistas pero si hay otro o sea como en todo hay automovilistas que respetan mucho a los motociclistas y hay automovilistas que ni siquiera les importas que por mí patean te pisan y sin problema a ellos les da igual y lo mismo con los motociclistas hay mucho motociclista que respeta al automovilista y hay mucho motociclista que no lo respeta o sea en todo no puedo decir que los mejores son los que conducen carro o los mejores son los que conducen moto porque en todo hay esas ovejas negras pero miren aquí andamos les voy a enseñar el casco como quedó lo guardo de recuerdo para pues como el recuerdo de que aquí te pudiste haber quedado o tal vez no pero hubieras perdido un ojo o algo así o sea miren aquí están los guantes este guante no le pasó nada o sea nomás se raspó bien poquito ya vieron ese se raspó poquito este se rompió este si se rompió y acá está el casco porque si es muy probable que digan como de te caíste ni siquiera llevabas casco pero en el video se ve que como me quito el casco y los guantes y aquí está miren está precioso es un regalo de mi papá miren está precioso pero está destruido miren aquí todavía tiene sangre ya vieron eso es sangre eso es sangre de aquí se rompió el seguro miren esta raspadota o sea eso pudo haber sido mi cara ¿se imaginan? esto que se siente como si estuviera lijado pudo haber sido mi cara de aquí obviamente se abre pero ya está roto miren acá está la lijadota es un casco abatible como les decía se abre y de aquí está roto es un casco que realmente ya nada más lo guardo por la anécdota por lo que pasó pero ya es obviamente es un casco ya inservible les doy de consejo que siempre que haya una caída con un casco neta cómprense otro inviértanle neta más gastan en una borrachera más gastan en cosas inútiles cuiden su salud neta cuiden su salud compren un casco bueno compren equipo bueno yo conozco a muchos amigos que son motociclistas neta cómo les duele gastar en un buen casco cómo les duele gastar en unos guantes y neta es gente que se va a chupar es gente que se va a tomar y ahí no le duele gastar y es como de dónde está tu lógica y un casco por si no lo saben solo resiste un golpe aunque veas que tu casco está entero que no se rompió como este que está completamente o sea si te caes te pegas con el casco y dices como de ah no le pasó nada todavía aguanta no la vida útil de ese casco ya no va a ser la misma o sea su función ya la hizo y su función fue ayudarte con el golpe pero no le exijas más no le exijas más de la vida que tiene un casco o sea si ya te pegaste con el casco ya te caíste ni modo tíralo rómpelo porque si lo tiras lo van a agarrar y es hacerle un daño también a un tercero así que ya rómpelo guárdalo yo este lo voy a guardar por la anécdota por todo lo que pasó pero sí o sea neta inviertan en un buen casco que sea integral se los dice la voz de la experiencia en serio un casco integral te va a cubrir mucho mejor un golpe que un abatible porque el abatible el seguro lo tienes aquí cerquita y al momento de golpearlo se abre o sea se abre y adiós a la cara adiós a lo que quieras y no es tan seguro como un integral hay cascos que ya desde los tres mil cuatro mil pesos ya empiezan a ser buenos neta inviertan en su salud por favor porque les va a salir más caro esto del hospital que neta había seguro pero o sea era una fue una cantidad grandísima que una persona normal que invierte y se compra una moto y se va o sea se va a caer el accidente costó más que lo que costó la moto neta inviertan en un buen seguro gracias a dios este seguro me respondió sin problema con lo de la moto es otro tema se quedó la moto con la aseguradora me la van a dar yo creo que en febrero tal vez pero si o sea inviertan en un buen seguro porque si los va a sacar de un apuro si llegan a tener algún percance si llegan a tener algún accidente necesitan gastos médicos o lo que sea el seguro se hace cargo pero si ustedes no invierten en ese seguro o sea el momento que a ustedes les pase algo como lo que a mí me pasó si se quieren ir a un hospital privado o sea les va a salir carísimo carísimo por eso mejor inviertan en un seguro inviertan en un buen seguro una inviertan en un buen equipo de motocicletas si es que tienen moto si es que tienen amigos o familiares que tengan moto regálenle un buen equipo en lugar de regalarle le voy a regalar un celular o algo así regálale un buen casco regálale unas rodilleras unos guantes equipo que la gente use porque neta o sea sin exagerar yo podría decir que el 65% 70% de los que manejan moto no traen un buen casco no traen ni siquiera traen guantes ni siquiera traen rodilleras no traen nada o sea y por eso es que hay tanto accidente que a veces termina fatal con los motociclistas porque hay muchos motociclistas que no se cuida y no se respeta ni siquiera o sea no respeta límites de velocidad no respeta autos no respeta ni su vida así que neta si tienen familiares que tienen moto aconsejuenles que hagan bien las cosas que no lleguen que no por ir rápido vayan a ni siquiera llegar a su destino es algo la moto es muy peligrosa pero también es muy fiel a ti si tú la sabes manejar si tú te cuidas la moto es muy divertida siempre y cuando tú te cuides y vayas como que a la defensiva como dicen vas manejando a la defensiva porque tienes que asimilar que nadie te está viendo que eres invisible y tienes que hacerte notar ante los carros porque a mí me pasa seguido de que vas manejando y ya se te mete un carro es como y se te mete otro se te mete otro porque no te ven o sea por el retrovisor yo como automovilista me ha percatado me compré un retrovisor del tamaño de mi cuarto yo creo para ver todo y sin problema con ese retrovisor pero en serio los retrovisores de al lado no ni siquiera ves cuando pasa un amor así que tengan mucho cuidado y háganse notar por favor por favor pues ya nada más para cerrar pues muchas gracias aquí en cámara a todos los que estuvieron apoyándome a mi mejor amigo Omar a mi novia Ana Karen a mi hermana Rosa a mi hermana Susana que también se preocupó a mis papás a mi mamá y a mi papá que siempre estuvieron al pendiente de mí al doctor que fue una una chulada con lo que hizo con mi cara realmente los de las cejas les digo que no se ven casi nada ahorita obviamente están rojas pero el de abajo si se ve porque obviamente fue una cosa grande y no me incomoda no me incomoda que se vea realmente pero sean agradecidos o sea les digo yo pudo haber sido mucho peor me pude haber sacado el ojo me pude haber quedado ahí en el suelo o sea muchas cosas más hubieran pasado por eso cuídense amigos respeten su vida ya saben que aquí andamos para los consejos para lo que quieran para las anécdotas para lo que ustedes gusten hubo mucho interés en el video de nuestra casa no sé si ya lo han visto ya casi tiene dos mil vistas que son muchas gracias a todos muchas gracias a mi amiga Ami que me recomendó en su Instagram a todos sus seguidores muchas gracias yo veo que me están pidiendo como que adelantos de la casa no coman ansias ya la casa queda en este mes el video de la casa cuando nos la entreguen se va a subir a principios de enero o a mediados de enero y va a estar hermoso se los garantizo así que no coman ansias va a valer la pena estén al pendiente y pues ya saben aquí andamos si les gusta el video denle like compártanlo con sus amigos motociclistas para que vivan como que mi experiencia la noten y hagan un poquito más de conciencia porque a veces vemos las cosas bien fáciles yo a un perro o sea dices que te va a hacer un perro pero vean un perro un perro lo que me hizo o sea me destrozó la cara o sea porque si me la destrozó y un perro o sea imagínense lo que te puede hacer una persona lo que te puede hacer un carro lo que te puede hacer un trailer lo que te puede hacer una curva a alta velocidad o sea el peligro es inminente pero si tienen amigos familiares hermanos primos tíos que manejen moto pasenles el video que les quede un poquito de mi anécdota gracias a dios yo puedo contar las cosas que me pasaron y me sirve de experiencia para ya tener muchísimo más cuidado porque lo tenía pero ahora es muchísimo más cuidado ante la gente ante la gente ante los perros ante los carros ante todo así que nada amigos los quiero chico